¡Acabé contigo! ¡Debes luchar! Vale. Disculpa, pero has caído. Necesitaban mi ayuda, ¿eh? Típico. ¡Eh, munición! ¡Sí, no hay más! ¡No hay arrojaje! ¡Están inmovilizados! ¡Dios, pendejo! ¡Pilla! ¡No lo acabo para ti! ¡He ayudado! ¿Necesitas equipos? Cuando tienes una parada, llamas al exterminador. ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Estúpidos! ¡No te preocupes! ¡Ese es mí también! ¡Muchas gracias! ¡Toma munición! ¡Ah! 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 ¡Ahí va eso! ¡Ah! ¡No le descanci te minimizecomple2!!! ¡Está partida está muy volada! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No han podido para mí! ¡ipping! ¡Esperas! ¡Ah! ¡Esperas! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Menuda potra! ¡Lo ven contigo! Te devolveré, vamos. Tengo munición para ti. ¡Siéntate! Si te quiera que estéis... ¡No pueden moverte! El miedo no es problema para mí. ¡Viva! ¡Viva!